Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. En Guanajuato falleció el tercer paciente por coronavirus, se trata de un hombre de alrededor de 40 años originario de la capital del estado. Así fue confirmado por la Secretaría de Salud Estatal, que también reportó un total de 62 casos positivos hasta este martes. La Secretaría de Salud reporta que después de la baja en casos de investigación de ayer a hoy, la cifra creció tres veces, siendo ahora 224 casos sospechosos. La cifra se dispara especialmente en Celaya, de seis sospechosos pasan a 43, mientras que en León se va al doble, pasando de 41 a 80 casos. Lo mismo en Salamanca, que hasta ayer reportaba seis casos sospechosos y hoy ya suman 21. El subsecretario del Trabajo y Prevención Social, Marco Antonio Rodríguez Vázquez, informó que en Guanajuato se han realizado 1.514 convenios laborales por despidos o recorte de salarios a trabajadores, en el contexto de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria del COVID-19. De acuerdo al funcionario, ante la falta de líquides de los patrones, las juntas locales de conciliación y arbitraje en Guanajuato han dado visto bueno, sobre todo en reducción de salarios, en el que la gran mayoría acordó reducciones del 20% y en menor medida del 50%. Rodríguez Vázquez explicó que fue durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril que se registró el mayor número de convenios. La ciudad de León concentró la mayoría con el 40% de los acuerdos laborales. Durante esta epidemia de coronavirus, la ocupación hotelera en la ciudad de León ha disminuido radicalmente, pues el 95% de las habitaciones de los hoteles permanece disponible. Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, señaló que hay un decremento del 43% de ocupación y que entre 15 y 20 hoteles han cerrado. Rocha detalló que hay 9,317 habitaciones en 170 establecimientos, entre hoteles, moteles, cabañas y casas de huéspedes que se han visto perjudicados por la epidemia. Checa toda la información en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti la mejor información.